Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Legionario y falangista, Juan Yahue fue, durante la Guerra Civil Española, un verdadero conductor de hombres. En el verano de 1936 protagonizó el espectacular avance desde el Guadalquivir al Tajo para después participar en las principales batallas como en Brunete y en el Ebro. Amigo personal de Franco, con el que tuvo sus desencuentros, su germanofilia la llevó al destierro durante la Segunda Guerra Mundial. Juan Yahue fue siempre generoso con el enemigo y con los más necesitados. Natural de la localidad soriana de San Leonardo, Juan Yahue Blanco ingresó con 16 años en la Academia Militar de Toledo, por lo que perteneció a la misma promoción que Franco. Se formó como un oficial africanista en las filas de la Legión. Fue conocido como un oficial extraordinariamente valeroso, con un natural don de mando sobre el terreno, respetado y venerado por sus tropas, condición que conservó a lo largo de toda su vida militar. Sin embargo, con la proclamación de la República, fue gratuitamente degradado de Teniente Coronel a comandante. En el año 34, Yahue quedó seducido por la figura de José Antonio y se adscribió a la falange, una identidad que ya no abandonaría. Participó con gran brillantez en la operación contra la Revolución de Octubre en Asturias, el asalto de la izquierda en su conjunto contra la República. Desde entonces, Yahue estaba seguro de que la izquierda estaba a la espera de vengar su fracaso de octubre. Protagonista destacado de las primeras fases de la contienda civil, condujo victorioso una aguerrida, aunque poco numerosa, fuerza de legionarios irregulares desde Andalucía hasta la zona centro en el verano del 36. Sus discrepancias con Franco a causa de la decisión de este de auxiliar Toledo en lugar de marchar sobre Madrid, le apartaron del mando, aunque se justificó como un problema de salud, que probablemente también sufría. Pese a algunos desencuentros, es innegable su lealtad a Franco. Así, Yahue había sido pieza importante en la proclamación de Franco como jefe del Gobierno Nacional. Durante la guerra participó en las más destacadas campañas. Nombrado para el mando del Cuerpo de Ejército del Centro, desempeñó un destacadísimo papel en la Batalla de Brunete, en julio del 37. En noviembre de ese año, ascendido a general, fue nombrado para el mando del Cuerpo de Ejército Marroquí, con el que desarrolló a comienzos de 1938 una especie de guerra relámpago en Aragón, ya que disponía de algunos carros alemanes y soviéticos capturados. Su decisiva participación en la Batalla del Ebro le llevaría a entrar en Barcelona en el mes de enero del año 39, propinando así el golpe final a la República. Su adhesión al ideario de la falange se debía, en buena medida, a la vertiente fuertemente social de éste. Durante la guerra, el general Yahue había pedido el perdón para los enemigos que hubieran actuado de buena fe, lo que le valió una fuerte censura en abril del 38 y el cese temporal en el mando. Pero Yahue insistió en que perdonar al enemigo caído demuestra la grandeza de nuestra alma. Solo el débil o el cobarde es cruel. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y siendo ministro del aire, se mostró como un ardiente germanófilo, convencido de que, en la victoria de Alemania, se hallaba la conveniencia de España. Sus actividades conspirativas le condujeron al destierro en su localidad natal, aunque en noviembre del año 42 es devuelto a la vida militar activa. Los últimos años de su vida, que concluyó en el año 52, los dedicó a una intensa labor social en beneficio de los más necesitados, desde la Capitanía General de Burgos, que le fue conferida. Asimismo, trató de favorecer el regreso a España de los militares que habían luchado por la República. Don Luis Togores, sea usted muy bienvenido. Muy bueno, don Fernando. Bueno, me alegro de tenerle aquí, autor de una monumental biografía de Yahweh, sin duda ninguna, la más completa de todas. Y a este personaje nos vamos a dedicar hoy, un personaje que ha sido controvertido y polémico, a mi entender, de manera abiertamente injusta. Creo que tendremos ocasión también de tocarlo, aunque sea brevemente. Bueno, en primer lugar decir que estamos ante un verdadero caudillo militar. Yahweh lo era, era un gran conductor de hombres. Él había, es un africanista nato, porque primero, realmente la guerra de Marruecos lo manda a regulares, luego en la República se hace cargo de la Legión, donde luego empalmará con la guerra civil, y es el que manda la liberación de Oviedo y de Asturias durante el 34. Y era un hombre querido por sus tropas y además un gran táctico, un estratega pero sobre todo un táctico, con lo cual siempre estaba, digamos, donde estaban las peores confrontaciones armadas del periodo. De hecho, hay una anécdota, que no sé este punto es cierto, que dice que cuando Franco, muy mayor, estaba muriendo en la cama, cuando la crisis del Sáhara, dice que dijo, en cierta forma, con la cabeza perdida, enviar a Yahweh, enviar a Juan Yahweh, que él lo arreglará, porque sabía que era el hombre que en batalla era el que solventaba los grandes problemas sobre el campo del honor. Y además con Franco tenía una relación muy cercana, al mismo tiempo que también tuvo sus desencuentros, en ocasiones, en fin, bastante agudos en algún caso. Bueno, Franco le destierras a Leonardo de Yahweh, luego tiene una temporada, claro, ahora lo decimos y parece una tontería, pero entonces era en medio de Soria, era un destierro, destierro. Luego le permitió salir a Burgos, después de prácticamente un año, y luego eso sí, le nombró jefe del ejército de Marruecos, pero lo tuvo apartado, precisamente por su germanofilia. Él era de los que creía que España tenía que entrar a la Segunda Guerra Mundial, porque era la oportunidad, digamos, de recuperar las glorias, y el peso internacional que se había perdido, pues prácticamente desde el final del Imperio Español en 1830. Había tenido también anteriormente un desencuentro con motivo de las divergencias que surgieron a la hora de adoptar la estrategia de ir hacia Madrid o hacia Toledo, aunque no está muy claro del todo si el cese en el mando o la sustitución por Valera fue por razón de salud o fue por esas divergencias. Bueno, yo creo que hay dos. Él tenía una mala salud de hierro. Yo creo que el mando de cuando él dice que hay que abandonar Toledo e ir a Madrid, entonces ahí es cuando es sustituido por Varela, y luego tiene otro desencuentro ya en la ciudad universitaria, cuando Varela le ordena que tiene que entrar de frente en Tromba, cruzando el Manzanares e intentar entrar en la ciudad. Él propugnaba que lo que había que hacer era no entrar por los universitarios, sino entrar realmente por la carretera de Burgos, que hubiese sido más fácil en una zona llana donde sus tropas, en Varela se empecinó, le dijo que si sus tropas tenían miedo, si tenían miedo de entrar por ahí, le dijo, bueno, yo voy a entrar, pero que sepas que vamos a ver si salgo. Pero esa noche le da una cosa al corazón y entonces le retiran del mando. Se hace el ataque y el ataque es un fracaso, de hecho, no se entra. Pero él iba a entrar por ahí, ¿no? Pero yo creo que tiene un desencuentro relativo con Franco y uno importante con Varela, con el cual nunca se llevó bien. También tuvo un desencuentro el año 34 con López Ochoa. El manejo de toda la situación de Asturias que era complicado. Sí, él, vamos a ver, él mandaba unas tropas muy duras. Traía gente de Marruecos que, hombre, el año 34 la guerra había acabado en el 27 y todavía que le quedaban muchos oficiales que venían de Marruecos que habían vivido la guerra del Rif. Gente acostumbrada a una guerra verdaderamente dura. Y los mineros de Asturianos no se andaban con coñas y los legionarios irregulares tampoco. Y como precisamente, bueno, López Ochoa intentaba ganar la guerra, acabar con la sublevación, pero de una cierta forma, como una especie de negociación política, pues tuvo sus encontranzos con él. Entre otras cosas, pues algunos de sus oficiales, bueno, pues habían, digamos, tenido situaciones irregulares con algunos de los enemigos al tomar posiciones. Entonces López Ochoa se lo echó en cara y Yagüe se puso de parte de sus tropas y, bueno, y es verdad que no acabaron bien. Curiosamente, la República acabó cortando en la cabeza a López Ochoa cuando era el hombre que quizá más próximo estaba a las ideas verdaderamente republicanas y no como Yagüe, que en esta época ya era claramente falangista y ya tenía un pensamiento contrario a lo que era esa República Democrática y Liberal de López Ochoa y Azaña. Él se vio seducido por el pensamiento de José Antonio Primo de Rivera. Se dice que llevaba una fotografía en la cartera y, desde luego, era un hombre muy cercano, se identificaba absolutamente con el falangismo. Incluso después apoyó a Edilla cuando se produjo todo el episodio de las divergencias de falange antes de la unificación en el otoño y el invierno del 36 al 37. Vamos a ver, realmente no sabemos en el momento en que Yagüe se hace falangista porque tú sabes que los militares... Se supone que había un archivo secreto de fichas de militares y falangistas. Ese archivo parece ser que lo tiene Jerez Riesco, pero nunca lo ha visto realmente. Él dice que lo tiene y dice dónde está la ficha de Yagüe, pero prácticamente nunca lo ha visto. Pero, sea eso verdad o no, lo verdaderamente importante es que él realmente era falangista de corazón. Es decir, él es ganado por la doctrina josantoniana, cuando empieza la guerra, que puede llevar la camisa que le dé la gana, se viste con la camisa azul, va con el yugo y las flechas y, realmente, la conciencia social esa que tenía el falangismo y que luego llevará a la construcción de la seguridad social y todas las grandes reformas que llevan a mejorar las clases menos pudientes en el franquismo, él es uno de los que confiaba en ello. Y él yo creo que siempre lo fue. Y, además, con esa visión que tenía de que los republicanos eran también españoles y cuando le preguntaron, bueno, ¿usted quién piensa que son los mejores soldados del mundo? Dijo, los nacionales. Dijo, ¿y los otros? ¿Los alemanes? Dijo, no, no, los republicanos o también españoles. Yo creo que era un hombre un poco peculiar, porque tenía esa conciencia social y esa manera de ver las cosas. Es decir, que hoy día resulta un poco extraño porque yo creo que está cubierto como un halo de tópicos que no se ajustan muy bien a cómo era él. Y él era, seguramente, el mejor táctico de la guerra civil, el mejor general... Bueno, empieza el teniente coronel, pero, en fin, el mejor teniente coronel, coronel y luego general al mando de tropas. ¿El mejor táctico de la guerra civil? Yo creo que sí. Vamos a ver. Yo creo que ya es importante cuando Franco le designa para que se haga cargo de las operaciones de Asturias, que es un teniente coronel. Luego, en la guerra civil, es el que hace la marcha sobre Madrid. Evidentemente, Madrid no se toma porque era imposible tomarlo. Pero luego, digamos, todas las campañas, la batalla alfambra, todas las campañas de Aragón las lleva él con el cuerpo del ejército marroquí. Y ahí, de manera intuitiva, realiza lo que ha dicho el documental, la guerra relámpago. Lo hace de manera muy curiosa, porque tiene algunos camiones, algunos carros alemanes y italianos muy malos, pero carros al fin y al cabo. Como no tiene suficientes, los flancos lo hace la caballería de Monasterio, que los mueven como si fuese carros de combate, pero van a caballo. Mueve los aviones y hace una cosa muy curiosa, y es que los 8,8 alemanes que ya tenían los emplea no como piezas antiaéreas, sino como piezas, digamos, de tierra para disparar a las posiciones enemigas y como tenían ruedas, los mueve prácticamente a la misma velocidad que se muevan las unidades. De hecho, fue un éxito total. Rompió el frente, entró mucho más de 100 kilómetros, y de hecho el éxito fue tan rotundo que paró porque pensó, no puede salir esto tan bien, algo va a fallar. De hecho, los alemanes le decían, siga usted, siga usted, siga para adelante. Y él, después de romper el frente republicano de manera enorme y de haber hecho una brecha de miles de kilómetros recuperados en unos días, se paró porque decía, mira, demasiado bien están yendo las cosas. Y eso era precisamente por la visión táctica que tenía y moderna de emplear la aviación, la artillería, los carros de combate, la caballería como si fuese realmente una cosa del siglo XX y no del XIX. Yo creo que sí, para mí es el mejor táctico de la guerra civil. Y enormemente moderno, por otro lado, en sus concepciones a las que nos referíamos. La biografía de Juan Yoagüe, por muchas razones, a mí me parece enormemente admirable. Pero hay una sombra, hay un episodio que le persigue de forma contumaz, desde mi punto de vista, de una manera absolutamente injusta. Lo hemos hablado concretamente en un programa que hicimos con don Luis Togores, monográfico sobre ese asunto, que es lo de Badajoz. Lo podemos resumir rápidamente, la relación de lo que sucedió en Badajoz, la supuesta matanza de Badajoz, matanza hubo, pero no en los términos en los que se ha propagado, y la relación que tiene con Yoagüe. Vamos a ver, Badajoz es tomado por Yoagüe, en Badajoz la mayoría de los defensores republicanos de Badajoz huyen a Portugal, que lo sabemos, y cogen un barco que les lleva a Valencia, además tenemos hasta los nombres, tenemos una lista de embarque de los nombres, y sí hay fusilamiento, lógicamente, son ciento y pico en Badajoz. ¿Quién lleva el fusilamiento fundamentalmente de Badajoz? De esos ciento y pico, no cuento los que mueren en combate, sino fusilados, que además se les fusila en las tapias del cementerio. No en la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros ni hay corrida, eso es todo propaganda. Lo fusila fundamentalmente la Guardia Civil, que es la que se encargaba de esas cosas, y un grupo de falangistas que baja de Ávila, que baja con unas listas de gente que ha asesinado a falangistas en todo el mes de julio y agosto, y viene a pasar factura. Los militares fusilan, podrían haber fusilado, pero no fusilan, porque ellos están continuando la carrera para llegar a Madrid. Entonces, claro, no se van a parar a hacer la represión, porque el objetivo fundamental era llegar a Madrid lo antes posible, de hecho por eso tiene la disputa con Franco, que si voy a Toledo, que si voy a Madrid, para llegar lo antes posible, tomar Madrid y terminar con la guerra. Porque ellos pensaban que tomando Madrid acababa la guerra. Entonces, los militares rápidamente salen, porque, entre otras cosas, a los pocos días están en la gran batalla de Talavera. Es decir, la represión existe. Cifras, evidentemente, no son miles, sino son cientos, y es guardia civil y falangistas. Por lo tanto, la represión no es lo que se ha contado, y el general Yagüe no tiene, o Yagüe en ese momento no es general todavía, pero no tiene relaciones, teniente coronel, con esa represión, sencillamente porque sale. Se basa en unas... echarle la culpa de la represión se basa en unas supuestas declaraciones de Yagüe que aparecieron seis años después de, teóricamente, efectuadas. En cualquier caso, seis años después de los hechos acaecidos por parte de un periodista norteamericano muy afecto a la causa del Frente Popular. Además, tú sabes que Allen dice que estuvo en Badajoz, y hoy sabemos que nunca estuvo en Badajoz. Que nunca estuvo en Badajoz. Estaba en Sevilla. Pero él cuenta que hay en Badajoz y tal. Y es verdad que hay imágenes de la represión, que hay, de hecho, un cineasta francés, Rodó, o alguno de los muertos que los están quemando, donde, por cierto, están mezclados los muertos nacionales con los republicanos, con lo cual no sabemos cuáles son de uno y otro bando, y no sabemos cuáles son frutos del fusilamiento o de los combates. Los combates fueron muy duros, porque, por ejemplo, hubo una bandera de la Legión que quedó absolutamente machacada. Pero fueron combates muy duros. Pero la represión que hay, que en los primeros meses de la Guerra Civil, prácticamente hasta octubre del 36, en el Bando Nacional, es indiscriminada, porque no hay consejos de guerra, se produjo en Badajoz, pero evidentemente, vamos a ver, yo cuando hice la biografía de Yahweh, si todos los muertos que dicen que hubo en Badajoz fusilados es cierto, habrían muerto prácticamente el 90% de los hombres, desde cero años a 90 de Badajoz, con lo cual, evidentemente, en Badajoz quedó gente. Desgraciadamente, ese tipo de acontecimientos era la liturgia habitual del verano del 36 en los dos lados. Y se ha querido singularizar en el caso de Badajoz... Y propaganda de guerra. Propaganda de guerra que ha permanecido en el tiempo. También, en parte, para oscurecer otra matanza que sí sucedió, que fue la de la cárcel modelo en el Madrid Republicano, en el Madrid del Frente Popular. O el tren de Jaén, etcétera, etcétera. Exactamente. En fin, en plena guerra, lo que sí hizo Yahweh fue pedir paz, piedad y perdón, pero no como la que pidió Azaña desde la posición del perdedor, sino desde la posición del vencedor, del que iba ganando en aquella conmemoración del primer aniversario de la unificación, que, por cierto, a Yahweh le costó la reprobación de muchos de los suyos. Sí, Yahweh hace las declaraciones que, por cierto, son muy difíciles de encontrar, porque se retiraron de la prensa, se dio el orden de que se retirase. Es verdad que eran unas declaraciones, digamos, dobles, porque por un lado pedía, digamos, el reconocimiento y el perdón de los republicanos, pero también pedía el perdón de los falangistas que estaban en la cárcel por haberse puesto a frango. Entonces él junta los dos bandos, de todos son españoles, y a todos hay que perdonar. Yo personalmente pienso, vamos a darle 60% a los azules y 40% a los rojos, ¿no? Pero él es verdad que lo pide y va a salir en la prensa y se retira porque no quedaba bien que el general Yahweh, que era uno de los generales más emblemáticos del Bando Nacional en aquel momento, bueno, hiciese esas declaraciones. Bueno, en tu biografía recoges además los consejos que Yahweh daba a sus subordinados, a sus soldados, acerca de cómo había que tratar a los prisioneros, lo que se contrapone enormemente con toda la leyenda de Badajoz. Él les decía que compartiesen con ellos en espíritu de camaradería un tabaco y un trago y que luego, bueno, ya se hablaría de las responsabilidades que hubiera tenido cada cual, pero que tenía que presidir ese espíritu, las relaciones con los soldados republicanos hacia los cuales, además, como bien has dicho, siempre expresó un reconocimiento abierto. Es que hay una cosa que la gente no sabe, por ejemplo, los legionarios que lleva Yahweh para tomar Badajoz son comunistas portugueses, la mayoría de ellos. Es decir que, y él lo sabe, porque habían dado un golpe de estado en Portugal, había fracasado, habían tenido que huir y todos habían alisado a la legión, con lo cual, él toma Badajoz con un montón de comunistas portugueses y que son luego realmente uno de los núcleos importantes de la toma con Madrid, con lo cual, él tenía una visión, digamos, de que la gente realmente, que es el espíritu de la legión, es decir, la gente se la podía recuperar, es decir, nada importa tu vida anterior, y eso lo ejercía, bueno, pues prácticamente en el frente lo aplicaba a todos los soldados que tenía, tanto los que estaban en sus filas como muchos de esos republicanos que luego, por cierto, como sabes, luego son los que integran las banderas de la legión. Hay una frase muy buena que le dice a Carlos Iniesta que mandaba a la cuarta banda de la legión, oye, ¿cómo vas? Dice, pues muy bien, porque tengo casi todos los legionarios que tengo son antiguos rojos, dice, y te funcionan bien, y dice, hombre, mi general, ¿cómo no me van a funcionar bien? Si les funcionaba bien con los comisarios políticos, a mí me funcionan muchísimo mejor. Es decir, que esa posibilidad de, digamos, de rehacer la vida, de salir de las cárceles, integrarse en la legión y tal, pues era una realidad que la legión estaba muy presente y en los soldados africanistas yo creo que era algo que estaba, bueno, muy extendido. Muy extendido. Durante la Segunda Guerra Mundial él apostó por Alemania, él creyó que la victoria de Alemania sería lo mejor que le podía pasar a España. Tuvo unas relaciones muy peculiares con los alemanes y aquello, y sobre todo el posicionamiento abierto a favor de Alemania, le valió el destierro en San Leonardo de Yagüe. Es que hoy día todos querían que iban a ganar los alemanes. Es decir, vamos a ver, incluso Franco, que era el que quizá el que más dudaba, hay un momento determinado que no nos podemos olvidar, que Alemania tiene unas victorias rotundas. Gana Francia en cuatro semanas, la crítica más importante de Europa. Entonces, todo el mundo pensaba, desde don Juan de Borbón y todos los monárquicos hasta los más falangistas. Es decir, bueno, incluso los republicanos también pensaban que iban a ganar los alemanes. Entonces, él creía que la oportunidad era entrar en la guerra y precisamente en esa victoria que se iba a producir relativamente pronto, bueno, pues que España recuperase las glorias pasadas. Es decir, extendiese sus posiciones en Guinea, extendiese el Marrocos español, incluso recuperase Gibraltar. Es decir, que evidentemente incluso había sectores muy radicales, pero que no son verdaderamente significativos que incluso anexionarse Portugal, porque en cierta forma eran las corrientes políticas de la época y los alemanes eran la base que él pensaba. Y él era uno más de esos, es decir, uno más de esos militares que conocía muy bien porque había viajado a Alemania para ver las fábricas, sobre todo cuando fue ministro del aire y pensaba que la victoria de Alemania iba a ser imparable. Por tanto, España tenía que apostar. Por cierto, el que se opone a eso es Franco. Exactamente. El que se opone porque si Franco llega a querer entrar, evidentemente, todos esos militares africanistas germanófilos, todos los monárquicos germanófilos, cuando enjuana la cabeza hubiésemos entrado en la guerra, el único que se opone es Franco y sus ministros de asuntos exteriores. Con seguridad. Bueno, nos queda un minuto nada más para hablar de la última etapa que tiene, la Capitanía de Burgos, donde desarrolla una profunda, una honda obra social que todavía se recuerda y que todavía queda allí en Burgos, también hay que decir que en su localidad natal de San Leonardo de Llagué, pero que era una de sus pasiones, esa política social. Él construye, bueno, para empezar, hace una serie de instalaciones importantes para los militares, no solamente para los acuartelamientos que estaban prácticamente destruidos, sino que él reorganiza todo el ejército, porque no hay que olvidarse, a él le toca luchar contra el Maquis, siendo el capitán general de Burgos. Crea un montón de acuartelamientos, crea la zona deportiva que hoy todavía queda en Burgos, que es la crea él, y luego crea una serie de barrios sociales para trabajadores, que claro, muchas casas habían quedado destruidas en la guerra, entonces crea una serie de barrios sociales, que hoy todavía se llama barrio Yagüe, que hoy casas que nos pueden parecer hoy día muy básicas, pero que en aquel momento eran una solución muy buena para gente que realmente estaba viviendo en la calle, entonces crea las barriadas Yagüe, con escuelas, con iglesias, con todos los servicios, porque él tenía un poco ese sentido del 98, de regeneracionismo, que era muy propio del ejército. Hoy día ya los chicos no van a la mili, pero tú te acordarás que tú y Urgoto has llegado a hacer la mili, por descontado, cuando una parte que había era aquellos que sabían leer pero muy poquito, una de las cosas que había es que se daban clase a los soldados unas horas de clase para que mejorasen sus habilidades estrechas de matemáticas, escritura, etcétera, etcétera. Seguro que tú igual has tardado clases ahí y no me extrañaría dedicándote como yo a la docencia. Y él está dentro de ese espíritu y ese espíritu le lleva primero a reflotarse al Leonardo de Yagüe, que lo convierte en un pueblo verdaderamente rico, y luego a construir toda esa serie de edificios, instalaciones deportivas, etcétera, que hoy quedan en Burgos. Pues Luis Pogores, ha sido un placer compartir con usted estos minutos para hablar de una figura como la de Yagüe que parece velada en los últimos tiempos por determinados intereses de carácter ideológico y que están deformando una figura que, repito, en mi opinión es abiertamente admirable. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a todos ustedes por estar ahí también cada día y hasta el próximo programa si Dios quiere.